Pero la hacía, la hacía, bueno, el baile a cargo de este, nuestro jardín, retoñitos de la modelo y la picota. La cumbia, Emma Paley, salían esos chinos allá. Usted siempre, papá, esperaba que esos chinos coordinaran, pero la chimba, qué chino de cinco años coordinada salían allá. Sí, sí, y no faltaba el huevo, aunque... ¡Mamá! Y la profesora allá, pero estresada, este chino, se me tiró el choc. ¡Gracias! ¡Un aplauso para Pepito! Estás ganas de darle cinco, madre, coscorro. Y también, me acuerdo también de una presentación que tenía, que tuve que hacer yo, y que yo sé que muchos la hicieron acá, que es esa presentación de que lo humillan a uno, ¿no? Yo canto, que decía, yo canto para que el mundo sea feliz. ¡Qué humillado uno! ¡Ni que uno fuera el que no tiene amigos, no! ¡Y yo para que me hable mi papá! Además que lo ponían a usted con el camibuso blanco, ese era el mismo de todas las presentaciones. Si a usted le iban a disfrazar de vaquero, el mismo camibuso del colegio. Si le iban a disfrazar de campesino, el camibuso del colegio, de lo que fuera, el camibuso del colegio. Le ponían a usted un gorrito de Navidad, y el camibuso del colegio, y un sirio, el sirio del bautizo. Era el mismo sirio del bautizo. Y ese sirio, hijo de madre, ya se derramaba por todo lado. Y usted con eso. Y yo para que esta mierda no me queme más. Además que en ese sirio del cristo ya estaba todo. ¿Qué pasaban a usted ahí a ser el oso? Qué bandera, ¿no? Además que los que no fuimos tan hábidos de conocimiento y no podíamos tener diplomas, porque siempre daban diplomas, ¿no? Siempre se llamaba Fabián o algún yoño, todos menos Miguel. El diploma por excelentes notas, ¿qué tal? Como usted siempre tuvo A y I, pero al final recuperó. Siempre a final de año a usted le daban un diploma por reconocimiento y por esfuerzo. Sí, siempre ese era el diploma que yo... Por colaboración. ¿Usted sabía que ese diploma se lo había ganado unos deditos antes barriendo el salón? Pero se ganaba su diploma. Esas eran nuestras izadas de bandera. Esas eran una de nuestras costumbres. Otra de nuestras costumbres, y como les digo lo vamos a poner en contexto de un año, ¿sí? Llegaba el Día de la Madre. ¿Sí o no? Porque pasábamos ahí y tan, el Día de la Madre. Y el Día de la Madre se celebra el segundo domingo del mes de mayo. ¿Sí? La Madre para todos, hermano. El Día de la Madre era muy lindo porque ese día la mamá sabía que ese día no se iba a parar a cocinar. ¿Sí? Mi mamita todos los días ella se levantaba y a las 7 de la mañana ya estaba chusca antes de llevarme para el colegio. Ese día la mamá se levantaba ojerosa, con mal aliento, la gañuda, porque ya era tarde y usted... ¡Uy, mamá! Bueno, tocará celebrarle el feliz día a ella. Y ella se hacía las hueonas todo el día, con todo respeto a las mamás, pero ella sabía que algo les iban a hacer. Y entonces usted le decía, bueno, mamita, hoy es tu día. Hoy te vamos a consentir. Y ella siempre salía con la misma huevona, ¿no? Tranquilo, mijo. Con que usted salga adelante, se hizo un regalazo para mí. Ay, yo le pido a la vida y por dentro que no me toque cocinar, que me compren ropa, que me hagan, que me lleven. Pero no, ella es tranquilo. Que pague sus deudas es lo importante mío. La cucha ya sabía que le iban a hacer su día a la madre, se arreglaba, ella se ponía chusca. Llegaba el momento, usted la llevaba a almorzar, la traía, y usted siempre, si no era, ah, no, el cucho mío sí era mala gente. Usted le decía, bueno, pa, ¿entonces qué? ¿Qué vamos a hacer para el día de la madre? ¿Acaso es mi mamá? ¿La mamá es mía para yo hacerle algo? Como hacía, en mi casa mis otros, hermano, eran tacaños tenidos, me tocaba a mí lo de los mariachas. Hermanos, sí, ustedes saben qué es eso de allá ahorita mirando los comentarios. ¡Hable mierda, carechima! Usted nunca puso. Siempre estuvo incapacitado. Le traía uno mariachis a la mamá y uno decía, la mamá ya sabía. Además porque el mariachi era un huevón y siempre la cagaba afuera. Bueno, listo. Bueno, muchachos, vamos a hacer que esto sea sorpresa. Está muy linda, queremos festejarle a nuestra mamá, por favor, tengan mucho cuidado. Y se bajaba el marica trompetista ahí. Afinando, afinando, afinando. Eso, pero ya, que sea la última. Parce, váyase más bien. Le traemos unos que toquen guitarra o alguna chimbada. Y la mamá se las pillaba, ¿no? Se las pillaba y se iba rápido para el cuarto, se arreglaba, salía chusque. Pero sin embargo, entraban los mariachis y ella se hacía cara de sorprendida. Y la mamá. ¡No! ¡Eh, güey! ¡Ay, no! El ángel era mi papá y él era el que no había puesto nada, pero él se los ganó. Él se ganaba los créditos y él decía. Él se sabía dónde pararse estratégicamente, que era la entrada para entrar con el mariachi. Se las daba caballeroso con el que venía con el ramo. Y venga, yo la llamo, venga. Fue un marrón. Y viejo huevón, cerró los créditos, ¿no? Re abeja al cucho. Llegaba el mariachi y uno se enrabonaba porque yo era celoso con mi mamá. Y el ma... Ah, bueno, lo primero que hacía el berraco mariachi era que traía ese sombrero que parece que se lo hubieran hecho de cemento. Ese hijo de madre de sombrero sí que pesada. Las que les han dado serenata lo saben. ¿A quiénes le han dado serenata? Uy, qué maridos tan pobres, ¿sí o no? Harto marido pobre. Le... Ay, a usted yo una vez leí serenata. La pagó su mamá, pero yo leí. Yo también me hice ahí a la entrada. Qué pena, suegrita. Venga, le colaboro con el ramo. Mi mamá faltaba. Y se encartaba el sombrero. ¿Con quién? Con la cucha. Qué berraco. Y así, happy birthday to you. La cucha era. Nada más es que uno de compranjero no sabe ni cómo berraco aplaudir porque uno no sabe qué hacer porque todo el resto está aplaudiéndole a uno y uno se va a aplaudir a usted mismo. Por rato se queda quieto porque se da cuenta que como que no aguanta que usted aplaude también, pero al rato vuelve y se acuerda. Y los hijos de madre, es uno celoso con su mamá, pero qué berracos. Esos hijos de madre, es mariachi. Yo lo siento hoy todavía, inclusive con ese mariachi juvenil, llegan mostrando esas cuevas, hermano. Poquito de consideración. Mi mamá tiene 60 años y llegan mostrando. Ese animal. Además que ellos saben que el traje le queda apretado algo, se meten. Y las muestran con el alma, ¿oyó? Happy birthday. Tuyo. Happy birthday. La señala, neta. Tuyo. Happy birthday para Adela. Qué berracos. Mi mamita siempre estuvo alejado de esas cuevas de sus manos. Hálo bien. La cuche. Se le ven las medias, vecino. Y además que se mueven con ese contorno. Happy birthday. Ahí me sale y todo por la pata tronchazo. Así se acaba el día de la madrecita. Así uno se va a la cuchita a dormir, se va contenta. Ese es el día de las madres. Un aplauso para todas las que son mamás acá. Y para las que no son mamás, espero poderles contribuir algo el día de hoy. Porque salen de acá, están en oferta en 2x1 a Llena Marte. Pregunten por mí que allá me conocen. Ellas saben. Aquí a más de a uno le ahorré el tiempo, mijo. Vienen aquí, hablan mierda, se toman una que otra pola. Y ya van haciendo cuentas, ¿no? Tan, dos polas, dos mil, tan, otra pola, tan. Y ellos mismos, no, yo estoy poquito, yo casi no tomo pola. 35 palabras, si no, ahí está yo con 50 la hago ella. Se ríen, ¿no? Condenados y condenados. La otra ya estamos casados. Ahí te falta que haga la clásica. Ese fue el día de la madre. Y después vienen, después de eso que se acaba el día de la madre. Porque como les digo, el colombiano todas las costumbres que tiene las adoptó para hacer ocio. En otros países las adoptan para salir adelante, para tener mejor cultura. Allá en China que les hacen hacer un robot para graduarse. Aquí no, aquí todo es ocio y para mamar gallo. Por eso tenemos todo ese poco de festivos. ¿Cierto? Entonces llega en junio, vacaciones casi de dos meses. Ah, no, hoy en día los carechimas nos quitaron una semana, ¿no? Saludos aquí que otra vez te quiero con el alma. Y salen a vacaciones y en vacaciones usted dura ocho días sin bañarse. Se rieron los poquitos que no se bañaban. Sí, 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 sí. Y juega pendejadas por ahí en la calle. Y es bacano para esas personas que tuvieron la fortuna de que crecieron en una cuadra con hartas niñas bonitas. En mi cuadra yo jugaba con las niñas feas y eran mis primas. Usted se imaginó que mame era usted jugar con sus primas llenas de mocos congelados americanos. Por ahí la una u otra que estaba bonita. Pero usted sabía, usted estaba jugando a escondidas americanas. Se pasaba por el lado de la fea y... ¿Dónde estará? ¡Qué berraca para esconderse también, hola! ¡Guillermina! ¡No, no, no! ¡Salve patria ya! Ese era uno de los juegos. El otro juego era congelados americanos. Esa es la vuelta que a usted le tocaba pasarse por debajo, ¿no? Uno desde chiquito pervertido se pasaba al revés. ¡Hágale! ¡Escongelada, mamita! ¡Escongelada! Esas eran nuestras vacaciones y así nos iban, jugábamos. Yermes jugábamos. Otro juego por ahí, ¿qué jugaban ustedes de chiquitos? Ponchados, sí. Con esa pelota mojada. Eran desgraciadas porque... ¿Regito quemado? ¿Jugaban regito quemado? Es que piedra que a uno le dieran en la jeta a otros que ni siquiera al papá de uno le pegaba. Pero lo bueno era que usted tenía con qué justificar el correazo. Usted se entraba tarde y... ¡Etre! ¡Para adentro! ¡Pase! ¡Pase! ¡No, mamá, no! ¡Pase que no le va a pasar nada! Si usted pasa, yo no le voy a pegar. Usted es tan huevona en bañarlo a uno porque yo... ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Igual lo rompía la jeta a uno. Si usted alcanzaba a escapar, si se mandaba debajo de la cama, la cucha mía era re áspera para cascarlo a uno. Sacaba esos palos de allá debajo y... ¡Salga! ¡Mamá, quítenle las estillas! ¡Me alcanzó a arañar, mami! ¡Creo que ya lo veo! ¡Excusas, excusas! Yo la mandaba, se salía... ¡Uy, con razón mi papá se quejaba de la próstata! Y así se nos iba a nosotros las vacaciones de medio año, ¿sí o no? Después de eso llegaba, usted entraba de vacaciones y otra vez a mamar gallo porque usted llegaba y la educación física era salir a elevar cometa en agosto. Entonces usted llegaba y era otra vez a mamar gallo porque el profesor sabía el de matemáticas. ¡No, pues vamos y elevamos cometa a todos! El de educación física. ¡Camine, les regalo mis dos horas para mamar gallo! Y chimba por los que elevaban cometa. No tengo mucho que decir de las cometas porque la mía nunca voló. Y ustedes se ríen porque las de ustedes sí volaban, ¿no? Como sus papás no eran celadores. Iban a todos sus eventos. El mío nunca fue. Y los otros, ¡cuché! Ni la veía uno allá. Uno no sabía si se estaba haciendo el huevón y uno... ¡Ay, cometa, se habla mierda este viejo! Todos con sus papás ahí. Y uno... Yo era el niño del parque que pasaba con esa cometa para al lado y la... arrastrando y volvía mierdas a comer. Yo era el niño que escuchaban por allá los otros papás. ¡No vuelvas ahí! Al final del día, usted era el huevón que se iba con la cometa aquí debajo de los brazos y los palos partidos. Es porque la cola no le funcionaba. Pero usted no alcanzó a ver que yo la volé allá en esa esquina. Allá sí me alcanzó a volar un poquito. Es que a mí ya se me había volado la buena. Entonces no tengo mucho que decir de esa época porque bacanos los cuchos. Eso tenía su ciencia. Lo mío casi no tenía ciencia. Sí, estar corriendo como un huevón para al lado y lado. Pasaba eso y llegaba otro momento de ocio. ¿Qué sigue cuál? Agosto y... Septiembre. Y llegaba el amor y amistad. El que no haga el amor en septiembre está llevado, hermano. Sí, en septiembre es amor y amistad, huevón. Entonces, usted en septiembre, por lo menos deje descansarla, huevón. Deje que pase septiembre y consígase una que otra amiga que en esa época todas quieren. Antes. En esa época todas querían. Y en esa época todas también saben que es momento de amor y amistad. El amor a las amistades. Ese chiste es viejísimo. Se arreglan por allá. Se ponen chuscas por allá. Las que están enmotadas por allá desde enero. Las sacan. Van al estilista, grafilan y todo. Les hacen peluqueados. Las sacan, las ponen bellas ellas. Algunas les hacen bigote así. Usted saluda, digo. ¿Usted es Chaplin o Hitler? Sí, usted. Ahí en esa época se arregla todo. Y se juega algo muy bonito que se llama el qué? El amigo secreto. ¿Por qué no participan todos? ¿Se juega qué? Se juega el amigo secreto. ¿A ustedes les gusta ese jueguito? ¿Sí? ¿No? Están las opiniones divididas. Y yo sé que los que les gusta fueron los de buenas que les dieron buenos regalos. Y que los endulzaban chimba. A mí no. A mí siempre me endulzaban. Yo era llevado. Yo le salía al pobre del salón. Al que tenía convenio. No. Siempre regalaban maricadas que un tajalapis. Y usado ya. Ferracupa chichipato. Una manilla. Gracias. Una manilla. Hoy en Día Grandes también se ve la gente chichipata, mano. Hoy en Día Grandes jugamos ahí en la oficina. De una vez a los que están de oficina, al que les salí mucho piso. Se le notaba que me endulzaba con el dulce que le daban en el almuerzo. Era el dulce del restaurante. Gracias. Como ahora se juega con superhéroes. Gracias, Batman. Muy rico todo. A mí siempre me jodieron con ese berraco regalo de amor y amistad. Yo ya ni quería destapar esa chimbada. Yo venga a ver con qué pobreza salieron ahora. Gracias. López, que era el pobre del salón. Uy, qué pecado López. Ojalá no me esté escuchando López. López, que era el pobre del salón. Siempre uno le salía. Y uno venga a ver qué echó. Ah, muy bien López. Otra chocolatina. López cagada, que la hubiera mordido. Pero igual, muy chévere el detalle de López. Por eso no me gusta jugar amor y amistad. Desde ahí, desde esa época, ya nos empiezan a vender una cosa que más adelante la vamos a hablar. Pero desde ahí ya arrancan, ¿sí o no? Se escucha por allá en las emisoras. ¡Aaaaaaah! ¡Clin, clín! ¡En marzo! ¡Se siente que viene diciembre! Las campanas de la iglesia están sonando. Listo, muy bien, nos faltan 11 meses y 3 días para que se acabe esa vaina. Muy bien, ya se escucha diciembre y ya se abrazan las mamás. Desde ahí ya nos están vendiendo diciembre y no más rabón. Dije que llegue diciembre porque es que ahí lo que viene es, ¿qué? En octubre viene el... Halloween. Sí, antes era una fiesta de los niños, ¿sí o no? Ahora es una fiesta de adultos y eso lo utilizan. Yo fui a una fiesta de disfraces y todos... Algún huevón me dijo, nos vamos a disfrazar todos de Adanes y de Evas. Y yo llegué, pues listo de Adán, papi, ¿lo que es? Me dijo, vamos a chicanear. Yo le dije, vamos a disfrazar en toda la panza mía, me hice dos orejas acá. Yo ya tenía el moco de elefante, papá. De elefante.